Nico Son las 3 de la mañana y en un trance me quedé Dormir sería imposible, solo domino yo sé Pensando en cosas raras, yo me desenchofeé Pensando en el pasado, pero todo eso ya fue Acostado en mi cama, ya no aguanto este drama No me importa ya nada, solo quiero escribir Todo lo que me pasa, aquí solito en mi casa Me relaja un chico, ya no quiero sentir Y es que ya no entiendo nada Pero creo que yo te tengo hipnotizada Hechizada, confundida Te acompaño en la salida No le tengo miedo a nada Yo sé lo que quiero, a mí nada me para Pero tu mirada dice que me quedo esta mañana Dice que me quedo Crazy offence, we're getting in motion Floating and waiting for the explosion Voy mejorando, que me equivoco, mi vida extraña Solo un poco, me siento solo, viajo en el trance Tiro un recuerdo, busco balance Tu actitud y hora caliente viene muy fría Con tu carencia y mi poca decencia al tomar y tu ausencia Mi subconciencia no tiene paciencia Mi loquito es sin la exigencia Termino con todo, creando una audiencia Extraño tu esencia, mente creativa, tóxica, influencia Sí, sí, la mañana como loco te busqué Pero no encontré nada así que solo me quedé Escribiéndome a mí mismo, apunto y como apóstol rey Pensando en el pasado pero todo esto ya fue Cuando estoy contigo me dejo de mí Como te digo que no lo entendí De mis errores nunca aprendí Solo te confundí Cuando estoy contigo me dejo de mí Como te digo que no lo entendí De mis errores nunca aprendí Solo te confundí Y es que ya no entiendo nada Pero creo que yo te tengo hipnotizada Hechizada, confundida Te acompaño a la salida No le tengo miedo a nada No sé lo que quiero, a mí nada me para Pero tu mirada dice que me queda esta mañana Dice que me queda esta mañana